¿Qué es el estadio Jalisco? El estadio Jalisco es un estadio que pesa, el grupo siempre lo ha sabido así, la afición lo ha hecho sentir, entonces creo que esta no va a ser la excepción, creo que va a haber una entrada grandiosa, creo que la afición está muy metida con el equipo, el resultado que se consiguió a medias semanas es importante, entonces la gente como nosotros estamos ilusionados y trabajando para que el equipo sea siempre importante. Para nosotros como jugador es un poco un plus el que Veracruz esté de invicto porque el poderle quitar el invicto aquí y llevarnos los tres puntos creo que es el aderezo de la ensalada, es lo que le pone algo de sabor a las cosas. La responsabilidad está desde el momento en el que eres parte del grupo, el jugador siempre trabaja a tope para ser considerado, el técnico ese que tiene la última palabra, el plantel la verdad que es muy vasto, hay jugadores de muchísima experiencia que pueden participar en los dos torneos y estamos nosotros con grandes ilusiones y mucha hambre para poder estar ahí, entonces creo que es un complemento perfecto porque bueno está bien distribuido, Tomás es un técnico que tiene toda la experiencia del mundo, yo creo que lo está manejando de la mejor forma, él así lo decía y creo que es lo mejor y bueno te digo Atlas hasta el momento en la liga está bien, en la copa también estamos bien, entonces el objetivo es seguir así y poder llegar a las instancias más altas en los dos torneos. Sabemos que nos están dando una responsabilidad de jugar un partido muy importante por lo que es Veracruz, por lo que somos nosotros, por como estamos en la tabla, sería ascender a un mejor puesto, bueno ahora se vienen otros partidos de la liga que tenemos que jugarlos con todo, como lo mencionas nosotros somos los que prácticamente hasta ahorita somos los nombrados a jugarlo, gracias a Dios los que fueron a Brasil lo hicieron muy bien, sacaron un resultado histórico importantísimo, ya la prensa lo ha dicho todos los años que tenía ese equipo de no perder ahí y bueno eso te habla de que Atlas te visite es un gran equipo, mañana es un gran día donde tenemos que demostrar que estamos hechos para grandes cosas y bueno no somos 11 jugadores, 18 somos un equipo de 30, 30 y tantos jugadores que tenemos que sacar adelante esto, esperemos que mañana toda la afición rojinegra y en el estadio, imagínate que seamos no sé 40 mil aficionados, 30 mil como siempre lo están haciendo y jugar y ganarle a un Veracruz que no le han podido ganar este torneo, llegar a 16 puntos, también eso te viste ¿no? a quien le toque jugar como te menciono creo que lo haremos de la mejor manera, tenemos que seguir con esa buena racha ¿no? si estábamos en una semana ya se hablaba que una mala racha, en una semana recuperamos una racha buenísima ¿no? las cosas, nosotros tenemos que pensar que Veracruz es un gran equipo, que viene a ganarnos, que viene a hacer su partido, lo que viene cierto es que Veracruz está jugando muy bien defensivamente ¿no? lo hemos visto que ha recibido pocos goles, ha notado buena cantidad de goles y por eso está en los puntos que lleva, vamos a jugar con todo, obviamente Tomás va a tener que hacer el equipo que crea que es mejor, el equipo que sepa que es más competitivo y obviamente vamos a salir a ganar, vamos a salir a pelear con todo y obviamente el estadio Jalisco pesa muchísimo, lo hemos demostrado todo el torneo pasado, todo este torneo y bueno vamos a salir con todo